Sé que no puedo obligarte, sé que no puedo ni hablar Sé que no me voy a enamorarte, pero me voy a arriesgar Y si me toca morir en el intento muy satisfecho porque me gustas Tu mirada me llevaba al cielo y tu palabra no me asusta Cuando dices, ay loco, ay loco, a mi me gusta Dime loco, dime loco, dime loco, que a mi me gusta Te he enamorado de todita la manera y todavía no he logrado que me quieras Pero me gusta cuando me dices a nena, ay loco, ay loco, dime loco, que estoy loco Porque me gusta, porque me gusta cuando me dices que yo estoy loco, a mi me gusta Tu me gustas mucho y te quiero tanto, que quiero ser tuyo, porque ya no aguanto Ay loco, dime loco, que estoy loco, porque me gusta, porque me gusta Cuando me dice que yo estoy loco, a mi me gusta y te quiero decir no, ay, ay, ay Yo, yo, en el campillo y el nene carascal también son cabras.com Y los que faltan, los que faltan Oye llave, grita en el mundo, que esto sigue haciendo, va llenando joven Ay Rafa, si tú supieras que esta niña es un encanto de mujer, insoportable su belleza Y si me voy a enloquecer, pero por esa princesa Tu a mi me gustas, yo no lo oculto, y si te gusto, di que te gusto Este mal gusto lo que haces conmigo, sal con otra cosa, no digas lo mismo Que yo estoy loco, dime loco, yo estoy loco, porque me gusta, porque me gusta Cuando me dices que yo estoy loco, a mi me gusta Te he enamorado de toda esta manera, y todavía no he logrado que me quieras Pero me gusta cuando me dices a la, 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 la y loco Y no loco, que yo estoy loco, porque me gusta Porque me gusta, cuando me dices que yo estoy loco, a mi me gusta Y tú me gustas mucho, y te quiero tanto Que quiero ser tuyo, porque ya no aguanto Ay Rafa, si me loco, que estoy loco, porque me gusta Porque me gusta, cuando me dices que yo estoy loco, a mi me gusta Ay Rafa, si me loco, dime loco, que estoy loco, porque me gusta Dime loco, porque me gusta, que tú me digas, que yo estoy loco Y a mi me gusta, que tú me digas, que yo estoy loco, a mi me gusta Porque me gusta, que yo estoy loco, a mi me gusta Y a mi me gusta, que yo estoy loco, a mi me gusta Baby Baby Música Música